Hola chicos y chicas, este es un vídeo de presentación en el que voy a probar productos que me han llegado nuevos del pedido que hice a IER, donde me pedí cosillas muy interesantes de la marca ELF las novedades, estas paletas que han sacado nuevas, que estaba deseando que las pusieran en la web de IER alguna brocha, bueno ya lo iréis viendo en el vídeo, quedaros porque nada, empezamos ya de ya con la demo vamos entonces con la paleta de contorno, es una paleta de contorno en polvo aunque creo que anda por ahí una en crema, no me hagáis mucho caso creo que sí, que se la he visto a alguien, pero de momento no estaba disponible en IER entonces la paleta, es tan genial porque estas paletas por 5€ y algo, traen un super espejo y luego lo mejor de todo es que son como las de Bobbi Brown, que son intercambiables es decir, que si hay algún color que te guste, no tienes por qué llevar los 4 si a lo mejor solamente necesitas 2 y lo puedes combinar pues con un par de coloretes es lo que más me llama la atención como veis trae 2 polvos para hacer el contorno, marcar en oscuro y 2 polvos para iluminar estos de las esquinas son mate y los otros tienen un poquitín de brillo me moría de ganas por probarlo, yo obviamente para mí voy a coger este que es como más, me da la impresión de que es como más grisáceo, de que me va a ir mejor y lo voy a aplicar con una brocha que me encanta, que creo que ya os he hablado en alguna ocasión de ella es la de Burlesque, la Pro 161, ya me he comprado otra de repuesto porque me parece que es ideal, el pelo que tiene es super mega suave aunque en algún momento os pueda parecer un poco fosco o que está así como un poco alterado, es la verdad super suave eso sí, pierde algún pelillo, pero bueno, no se ha quedado calva y la tengo desde hace un año por lo menos y me encanta, la forma como difumina el producto, me encanta, es así entonces voy a cogerlo con esta y bueno, creo que parecía que tenía algo de shimmer, pero me da a mí que no que es un poco más bien el reflejo o el acabado del polvo porque ahora no se lo veo bueno, ya lo veis que lo tengo ahí aplicado y bueno, vamos a ver qué tal se difumina porque la brocha me ayuda, pero uff, de momento lo veo lo veo super marrón bueno, no sé yo de momento no se está difuminando mucha cosa no sé si es que realmente tendría que haber cogido otra brocha bueno, ahora sí, ahora se ha difuminado de más también, es que no quiero que se pierda tampoco el producto si lo difumino tanto, tanto no está mal, pero no sé si es que no he acertado con el color o el color es un poco como color sucio ¿sabéis? que a lo mejor es la brocha que me he pasado con la brocha y pigmentan tanto que es que claro, luego no los he trabajado bien tengo que probarlos más obviamente estos son primeras impresiones pero vamos, que hay que tener mano para difuminar y con la brocha con la que lo cojáis porque si no, yo tampoco quiero que se vea luego eso, el manchurro ¿veis? bueno, aquí en la frente ya ha quedado un poquitín mejor como que ya ha quedado un poco más integrado y ahora el tema de iluminar iluminar yo realmente todo depende de cómo iluminéis podéis iluminar en un tono claro pero sin brillo o podéis iluminar con brillo entonces el de brillo obviamente para todas las zonas del rostro no sé si me convence y el otro lo veo ligeramente amarillento pero bueno, podemos probar voy a usar una brocha que esto es una joya es la Airbrush de Wayne Goss que me pidió a Beautylish y esto es pelo de unicornio tiene que ser pelo de unicornio porque en mi vida había tocado nada tan sumamente suave alucinante entonces voy a coger un poquitín la estoy estrenando aquí con vosotros voy a coger un poquitín con la brocha y ponerlo pues en las zonas donde quiero iluminar así muy sutil ese no me convence el iluminador es un tono así mira, así ya os hago swatches los dos glaciadores el que es como más cacao y el que es más cálido y el iluminador con brillo que es digamos que es un brillo satinado porque no se ve tampoco tanta purpurina se ve como acabado satinado pero no se ve acabado de purpurina pero realmente como tengo más cosas que quiero probar esta de momento la vamos a dejar porque ya os digo que tengo más cosillas que quiero probar tengo la brush palette la blush que es también de coloretes más o menos todo lo mismo mismo precio mismo envase traen 16 gramos que son 4 cada uno me pedí esta no sé si tiene esta es la dark no sé por qué me pedí la dark bueno, sí lo sé me llamaron poderosamente la atención algunos tonos y tengo pendiente de pedirme la la otra no sé si es light o medium y aquí veis que este es el que tiene mayor purpurina como dorada esto parece un tono como granatán un rosa pero no es muy muy fuerte y esto es como un melocotón la verdad es que tiene una pintaza impresionante y bueno yo voy a usar la misma brocha de antes porque es la que suelo usar para trabajar todo ahí en la mejilla y por cómo voy hoy creo que voy a ir al melocotón lo curioso es que no tengan nombres es decir que el colorete en sí no tenga nombre porque si lo sacas de la paleta lo fusionas con otra paleta o algo pues que no tenga un nombre para poder decir me he aplicado este colorete y no me he aplicado el colorete melocotón de la paleta dark de los bueno los coloretes bien pigmentados se trabajan bien no son excesivamente polvorientos bien el melocotón es este espero que lo veáis este es el rosa no llega a ser un fucsie es un rosa frambuesa a lo mejor este es el oscurito o de entorro es que a mí me llaman la atención los que son diferentes este que tiene brillo digamos que es no es como el rosa porque ahí lo veis el rosa tiene más rosa es difícil de describir pero bueno me gusta la combinación de colores y luego bueno como os decía que tengo varias cosas también por probar tengo también el bronzer la paleta de bronces este es en el tono bronce beauty no sé si hay más y vienen estos tonos de esta sí que he escuchado malas críticas como que no era tan pigmentada lo que pasa es que las críticas las escuché después de haberme la comprado después de haberle dado el botón de pedir pero bueno por muy poco que pinte tiene este color que es el que más shimmer tiene dorado este es un poquitín más oscuro y tiene un poquitín menos de shimmer aquí se ve uno bastante clarito y este es intermedio entonces realmente para la piel yo creo que bien así que es verdad que no son súper pigmentados hay gente que decía que eran todo como todo el mismo color y estos son los otros dos entonces claro en ese sentido sí este es el más oscuro satinado este es el que tiene brillo dorado y aquí están los dos mates que sí a lo mejor no son los más pigmentados del mundo pero a lo mejor también puede ser la primera capa que a veces pasa bueno si son tonos que realmente yo los veo más para mi piel una piel un poco más oscura este se iba a quedar corto este es como un color muy bonito es como un canela o un arena este es doradito y este claro es como un poco más oscuro satinado claro la gente decía que bueno más o menos eran como si quieres llevarla como para maquillar a varios tipos o varias personas de diferentes tonos como que era todo de lo mismo y eso sí que es verdad pero bueno como yo estoy tirando más niña clarita lo he dicho aunque tengas que pasar la brocha así un poco por todos está bien también que tengan algunos con brillo otros sin brillo bien y luego también obviamente me cogí la paleta de iluminar illuminating palette esta creo que no tiene número ni tono y bueno seguimos con el mismo mismo asunto bueno aquí ya veis que hay iluminadores más en blanco más en rosado una especie de champán y uno que es como un melocotón también tiene muy buena pinta pero este ya por lo que veo no se pueden quitar ya vienen fijos entonces ya bueno me gozo un pozo porque esta sí que no se puede quitar y llevarte iluminador iluminador aparte y hacerte por si lo ideal era eso hacerte tu propia paleta llevándote pues un colorete un bronceador un iluminador pero más claro buah bestial esto es la leche madre mía uff lo cogí así como que no quiere la cosa pero tela es como muy sedoso es mmm no es purpurinoso es acabado satinado veis no es purpurina vale el segundo que es el más rosadito sí más rosadito la misma gama pero que se ve un poco más rosita pero también digamos que satinado no se ve a ver si me entendéis no tienen tropezones ni se ven destellos de purpurina es como todo uno el que es color champán este es muy bonito color champán que este ya se fundó muchísimo más con mi piel lo veis ahí está aquí vamos a ver claro al fundirse al fundirse no lo veis y el melocotón uff estos son un poco polverientos o soy yo que estoy ahora de los otros para quitarle la capa superior este me parece precioso y me recuerda me recuerda al champán pop ese tono no que sea como el champán pop pero me recuerda a ese tono como más anaranjadito lo que pasa que bueno ya veis que se difuminan que da gusto y se integran que realmente no son super purpurinosos son más bien discretos pero bueno y luego lo que más ilusión me hacía casi eran estos que son iluminadores cocidos son los baked highlighter y cogí dos colores muy famosos también porque llevaba como muchísimo tiempo en mi wishlist que eran realmente iluminadores que se parecían a otros que clonaban a otros entre ellos MAC entonces posiblemente tenía que probarlos no los podía dejar pasar y traen cada uno 5 gramos lo cual está super bien y nada os voy a enseñar los tonos este es el Moonlight Pearl Pearl Blush Gems esto ya se ve vamos esto es de todo yo creo que menos sutil el más claro y el más oscuro es decir si cogen color pero no sé me los esperaba como más cremosos más sedosos más que de una sola pasada ya me fuese a quedar ahí el color tal cual me engañan un poco normalmente los coloretes cocidos aunque esto a lo mejor es un falso cocido suele ser pues obviamente que los meten al horno como los macaroons y no están prensados sino que están cocidos y realmente tienen muchísima más pigmentación hay que tener mucho más cuidado de todas las marcas todo lo que es cocido siempre es más pigmentado pero en este caso pues eso pueden ser unos falsos cocidos vamos a ver con brocha cómo se comporta voy a coger esta de airbrush bueno en su justa medida o sea lo que aplica ya lo veis ahí lo que aplica está bien la cantidad aquí me he puesto el clarito el moonlight pearls hoy no me gusta nada como tengo la piel porque obviamente la base que me he puesto esto no me tapa y ahora se me ve todo por ahí pero bueno y este es el más oscuro que lo voy a poner aquí que es el blush gems este ya se nota más uff bueno se nota demasiado si quizás que uno también es como más perlado más plateado y el otro es como ya más cálido incluso más amelocotonado y bueno ya habéis visto el corrector HD lifting que también me he pedido que también he puesto nuevos en el tono fair eran como 2 euros 80 y algo por ahí lo que pasa que el tono me parece que bueno lo que se dice fair fair no es me parece un poco más oscuro no está mal porque me ayuda también a camuflar lo que es la mejor la ojera pero vamos que quiero pensar que es porque han dejado uno para que sea más very fair o algo así porque bueno ahí lo veis ahí se me ve oscurito pero bueno lo dicho que es primeras impresiones a lo mejor luego el resultado que me encanta para poner como paso uno neutralizar la rojez la rojez la ojera y luego por encima ponerle otro para iluminar obviamente y luego ya por último cuatro brochas decidí cogerme cuatro brochas también nada simplemente me animé esta por ejemplo es una eyebrow uy es dúo eso sí que no me lo esperaba lo acabo de leer yo lo cogí simplemente eran dos euros y algo porque me gustaba mucho el cupillón este que es como más cortito que los normales más pequeñito tengo por aquí otro normal para que veáis a lo que me refiero es como la mitad entonces me gustaba por eso pero lo veo que pone aquí que es dúo entonces vamos a abrirla porque espero que por el otro lado tenga para hacer las cejas efectivamente por el otro lado tiene para hacer las cejas entonces genial por ese lado porque mira un dos en uno por el precio está genial y bueno para hacer las cejas nunca viene mal luego me cogí la mofetilla le tenía ganas porque es una mofeta pequeña y estas siempre vienen bien para aplicar fijaros ya sea tratamiento o bueno pequeñita pequeñita tampoco es es mini pero bueno no es mini mini está bien para eso para aplicar a veces tratamientos bases de maquillaje a veces cuando ponemos balanceadores líquidos o contornos en crema a mí me gustan mucho para eso y bueno también por el precio luego me cogí la blending brush esta también me tenía muy buena pinta vamos a sacarla también de aquí esta es la típica bueno allí se veía en la página web se veía muchísimo más abierta a lo mejor con los usos es la típica como F80 por así decirlo de esa gama que se hicieron tan famosas es más redondeada no es el corte tan recto pero bueno para aplicar lo dicho bases de maquillaje incluso a veces para aplicar bases de maquillaje en polvo que son así como que necesitan algo más denso súper suave muy tupida y luego por último la Small Tappered que esta me recuerda mucho a alguna que ya ya sacaron en la primera en el en la primera en el primer barrido pero no por lo que veo no es como un punta de llama súper suave y ya veis el tamaño la otra era como más plana esta está bien porque bueno para mezclar productos así en la mejilla oye puede estar bien y también porque la puntita que tiene para iluminador claro pensé que si iba a ser cuando venía espachurrada que iba a ser más aplanada como otra pero no está bastante bien así que nada este es el vídeo de este maxi pedido de elf por no decir que todo es elf porque me apetecía un montón probar las novedades y sobre todo contaros que tal bueno me estoy enamorando de ese iluminador este de aquí no me gusta tanto porque lo veo como más frío se ve como un reflejo plateado y el otro el blush gems es como más dorado rosado como que lo veo más integrado curiosamente que bueno visto así pues dirías que es súper oscuro para mi piel pero bueno y tengo que ir probando más las cosas porque en un vídeo de primeras impresiones donde casi todo me lo he echado en la mejilla es imposible saber qué es lo que más te gusta que lo que menos cómo funcionan y demás a mí por lo general todo me suele aguantar bastante bien en la mejilla nunca he tenido problemas en la mejilla bronceadores iluminadores todo en general me pongo mi base selló con polvos y luego todo lo que me ponga se queda ahí de la mañana a la noche raro que se me vaya por tanto en ese sentido no creo que sean diferentes así que nada que espero de verdad que os haya gustado conocer todas las novedades que han puesto de Elf en Yer que yo a mí me dio muchísima bueno fue una locura en cuanto los vi y tengo también otro pedido que me llegará con que me pedí un par de barras de labios un primer para la zona del contorno de ojos para poner los correctores y si está bien que vayan metiendo cosas porque obviamente han descatalogado un montón de cosas han retirado un montón de cosas de Elf de Yer y obviamente pues claro o pones las novedades o al final vas a acabar sin nada de la marca y nada que muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo sabéis que os podéis suscribir que tenéis el botón por aquí abajo le podéis dar a me gusta me podéis dejar vuestros comentarios y me podéis seguir por redes sociales chao 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 chao